Buenos días, soy Oro. Y yo soy José. Y este es nuestro Team Blaze para el 26 de febrero. José tendrá una venta de pasteles el 27 de febrero. Visítenos y apoye a nuestros futuros profesionales de la salud. El Club Español se reunirá el miércoles 28.02 a las 3.40 en F2 para... Por favor, traiga comida y bebidas para compartir. Estaremos hablando de 16 años de camiseta. Por favor, traiga ideas a la reunión. La biblioteca también está en medio de su recaudación de fondos. Mr. Seedal se está deshaciendo del calor y está volviendo amargo este año. Vea las promociones en las pantallas de MediaCast y YouTube y compruebe las mejoras en Blaze Studio B. Arte Culinaria servirá arroz frito con pollo la próxima semana para el Día del Bistro con bebida de 5 dólares. Los deportes de primavera comenzarán pronto. Asegúrate de animar a tus amigos que compitirán esta primavera. Consulte nuestra información en las pantallas de MediaCast, así como en nuestro canal de YouTube. Blaze Soy Dios Espian. Este es Aarón. Y este es José. Y este es el Tim Blaze. ¡Vamos Blaze!